Hola, ¿cómo están? Yo soy Grace Muñoz, embajadora voluntaria de Cruz Roja. Y bueno, estoy hoy día con este panetón que es una delicia, de verdad, un panetón que ha sacado Cruz Roja para que disfrutes esta Navidad con tu familia, pero que además ayudes a quien más lo necesita. Comprando este panetón que cuesta solamente 15 soles, y miren lo rico que está, súper esponjocito, migoso, delicioso, tú puedes estar ayudando a muchas personas que necesitan de tu ayuda y contribuir a la labor humanitaria que realiza Cruz Roja todos los días del año. También el panetón trae este armable, que es increíble, miren, es un Cruz Rojista para que los chicos se diviertan. Y además hay un montón de regalitos lindos que puedes hacer por Navidad en la tienda Yannapay, que es la tienda de ayuda humanitaria. Hay unos peluches que están increíbles, que son Cruz Rojistas, hay un osito, un monito, no. De verdad que puedes contribuir ayudando, dando de tu parte también esta Navidad y compartiendo con tu familia. Así que los invito a que prueben el panetón, a que compren regalitos y que ayuden al que más lo necesita. Ayuda al que ayuda, Cruz Roja, Arequipa.